Y un poquito más para la próxima instancia electoral, el de año 2024, las internas, cada partido ya está jugando sus piezas y acomodando los posibles precandidatos. Bueno, en esa situación, el senador nacionalista Jorge Gandini, líder del Movimiento por la Patria, ya está saliendo al país, a recorrer el país, ha recorrido unos 12 departamentos, y lo que se suma a esta situación es que el sábado los ediles de su sector le pidieron que sea precandidato en las elecciones internas. Para saber más sobre este y otros temas, ya tenemos en nuestra mesa al senador Jorge Gandini, que le agradecemos mucho por estar aquí. Buenos días, bienvenido. Feliz día a ustedes y a todos los trabajadores. Muchas gracias igualmente. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Qué les contesta a los ediles que le piden que sea precandidato? Que vamos en un camino de consultas por todo el país, agrupaciones vinculadas a por la patria, por la patria está en todo el país, pero también a otros dirigentes, independientes, amigos, y viene prosperando la idea de que el partido necesita una tercera candidatura que le dé espacio a otra corriente del partido. El partido siempre ha tenido dos polos, hoy tiene un polo con dos candidatos, demasiado hegemónico. Del otro lado no hemos podido, es un problema nuestro, no hemos podido generar una recomposición del ala no herrerista. En la pasada elección hubo tres candidatos en ese espacio, Larrañaga, Sartori, Antía. Ninguno de los tres va a ser candidato. Larrañaga deja además un espacio muy grande, no solo electoral, sino en sus cualidades de liderazgo. Ahí está faltando un liderazgo. Y nosotros entendemos que ese desequilibrio quizás no le haga bien al partido. Así que el camino nuestro viene a ser por ese lado, con aliados o sin ellos, y es lo que estamos consultando. No hemos podido articular con otros compañeros que podrían estar allí, pero que van decidiendo incorporarse a una de esas otras dos candidaturas. Y nosotros entendemos que hay que hacer lo que tenemos que hacer, y tenemos que hacer eso. Por lo menos es el sentido, el sentimiento de todos los compañeros con los que venimos hablando hasta ahora, 12, 13 departamentos y sigo estos días, para hacerme antes del final de mayo una idea más concreta de qué camino tomar. Pero tu principal motivación en esto es lograr la presidencia o generar un grupo de personas que sean más afines a ese otro polo dentro del Partido Nacional que genere una fuerza que hoy no existe, por ejemplo. A ver, si nosotros largamos una candidatura, es para ganar. O sea, tú querés ser presidente, estamos de acuerdo. En segundo lugar es para llegar, porque algunos creen que nosotros queremos hacer esto para negociar. Si fuera para negociar, ya estaríamos negociando, sería cómodo para nosotros hacerlo o fácil. Pero si no ganáramos y ayudamos a ganar, ya estaríamos pagos, ya valdría la pena. Ahora, hay una línea de largada, que va a ser el año que viene, donde más allá de los respaldos y los movimientos, va a haber dos, tres, cuatro candidatos del partido que inician un proceso, que pasa por todo ese tamiz de precalificatorios y calificatorios, ¿verdad? Hay que ganar la interna para llegar a octubre, hay que ser el más votado para competir en noviembre. Y bueno, ahí las cosas cambian. Porque después la gente va a definir según me gusta, no me gusta, le creo, no le creo, me llega, no me llega. El voto tiene un componente emocional muy fuerte y yo me tengo fe para ese camino, si me toca asumir esa enorme responsabilidad, hace muchos años que estoy en esto, y creo que tengo mucho para aportar desde el lado en el que yo emilité toda mi vida. Por eso también me hace fuerza no recorrer el camino fácil de acordar con algunas de las dos candidaturas que salen de uno de los grupos del partido. Y hay mucha gente atrás que me impulsa, me dice, no, tenemos que hacer otra cosa. Así que para ganar vamos a estar en su momento armando nuestros equipos y nuestras propuestas de apoyo a lo que se hizo, porque la verdad que hemos sido consecuentes en el apoyo a la calle POU, que no puede ser candidato, porque si lo fuera a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, pero no puede serlo. Y por lo tanto la mejor manera de apoyar la gestión que se ha hecho y tratar de continuar los cambios en otro periodo es hacer lo que nos toca hacer y es ocupar ese espacio que ha sido muy importante y está libre. Recuerdo que en la última elección interna la calle POU ganó y ganó con holgura, muy bien, hizo una excelente campaña. Obtuvo el 52% de los votos blancos. El 48% votó otras opciones. Por lo tanto hay algo que nosotros llamamos lo otro, no solo Wilsonista, lo otro, que es importante y hay que representarlo también. Me hace ruido un poco que la definición hasta ahora ha sido no herrerista, digamos. Es lo que está por fuera, ha sido por la negativa. No, te dije, yo soy tronco Wilsonista, la otra corriente del partido. El partido siempre, como te decía, ha tenido dos polos. Herrerista, blancos independientes, wilsonistas, herreristas, lacayistas, larrañaguistas. Y en esa disputa el partido siempre ha tenido su vitalidad. Y lo otro que me hacía ruido era cuando dijimos lo otro estaba Larrañaga, Antía y Sartori. Y ahora cuando decimos el porcentaje de votos que logró el otro, metemos a Sartori también. Que en realidad estuvo, el antagonista principal fue Larrañaga, digamos. Es decir, el antagonismo... No estaban esas filas. Y bueno, entonces me hace un poco de ruido todo ese esquema. Más ruido puede hacer que todo eso, en su enorme diversidad, tenga unas dos expresiones que vienen del mismo grupo que llevó al presidente a ganar a la presidencia. ¿Los ves iguales a Delgado y a Laura Ramos con la misma propuesta, quiero decir? Cada uno desarrollará su propuesta, su diferencial, son personalidades diferentes, pero salen del mismo tronco. Uno es más cercano a la torre ejecutiva, a la gestión, es más la opinión del poder ejecutivo y la continuidad de eso, con sus características. Laura es más candidata del herrerismo tradicional, más ortodoxo. En eso tienen coincidencia, fueron juntos en muchos aspectos. Nosotros somos la minoría del partido, pero tenemos que reconquistar espacios. Y con eso el partido se hace grande. Es más fácil acordar adentro. El camino que estamos viendo recorrer, obviamente, está más lleno de incertidumbres y dificultades. Por eso mismo es muy blanco y muy lindo recorrerlo. Ahora, para ir pisando firme, entonces, todavía no hay una definición. No. ¿Esa definición se va a terminar de procesar a lo largo de este mes? Las consultas, sí. Bien. ¿Y ahí va a estar la decisión? No, después tendremos que hacer un evento, un congreso o algo, o el mes siguiente, para ir definiendo. Los tiempos también, a ver, venimos un poco con el freno de mano, ¿no? Que no nos agarre, no tirarnos de cabeza sin querer en la campaña. Todavía falta mucho. En cualquier momento nos empiezan a preguntar cuáles son las diferencias y cuál es el programa. Y yo creo que hay que trabajar mucho todavía en gobernar. Y las diferencias en Jarlas para el año que viene, que son las que matizan las diferentes candidaturas. Sí, ahí no todos igual tienen los mismos incentivos para eso, ¿no? En el caso de Gado, es obvio, tiene cargos de gobierno, está ahí procesando el trabajo diario de la Torre Ejecutiva. No es la misma situación de Laura Raffo y no es su misma situación, que primero está en el Senado, que tiene una característica distinta, pero además que tiene que marcar que efectivamente quiere correr. Y ahí entonces los tiempos son distintos, para usted que para Delgado, por ejemplo. Sí, el manejo de los tiempos en épocas de tanta inmediatez es un arte, ¿no? Porque todo se queda viejo rápido, todo se gasta pronto y las recomendaciones son campañas cortas. Así que si uno larga ya, tiene que ver qué hace durante todo este tiempo. ¿Y qué valoración...? Perdón, Nico, vas a consultar una cosa más. Me quedaba pensando en cuando usted define lo otro, que si uno mira las estructuras que están por debajo de cada una de las candidaturas, que empiezan a delinearse, todavía no están muy definidas. Es verdad, Laura Raffo parece que tiene como principal soporte el herrerismo. Delgado es como la persona... El aire fresco. Sí, viene de aire fresco, es la persona cercana al presidente, por lo menos en el trabajo diario. Ahora, también se le está rimando mucha gente y quizás el equipo, o sea, la mesa chica de los que trabajaban con Jorge Larrañaga, ¿no? Entonces ahí también hay una discusión en torno a, bueno, qué es Alianza Nacional hoy. Y es verdad, Alianza Nacional todavía no tomó una definición como tal, pero los que estaban con Larrañaga, o gran parte del equipo que estaba con Larrañaga en el trabajo político, ya marcaron sus posiciones de apoyo a Delgado. Con Larrañaga estaba Alianza Nacional y Por la Patria. Por la Patria está acá. Alianza Nacional está tomando... Por la Patria había empezado un camino de deslinde de Larrañaga antes de que... Pero lo acompañamos, ¿verdad? Sí, sí, en la última elección se fue. Refundamos en el 17 y trabajamos con Jorge Larrañaga en la reforma constitucional muy fuerte, vivir sin miedo, y en su candidatura, la que apoyamos, y fuimos juntos en un Senado. Alianza Nacional está discutiendo qué hace. Algunos ya tomaron un camino y se arrimaron a la torre ejecutiva. Otros están discutiéndolo, pero su discusión es o Delgado o Laura Rafa. Al final, toman un espacio que no es el que uno hubiera esperado iba a tomar Jorge Larrañaga. Siempre tuvo personalidad propia, camino propio. Pero Alianza, sin ese líder, ha resuelto no tener candidato propio. Por lo tanto, tiene que optar por otro. Y está en ese debate natural y lógico, nosotros tomamos otro. Con toda la dificultad que supone interpretar a alguien que no está, ¿usted cree que Larrañaga no hubiese seguido un camino como quienes siguieron los seguidores? No lo sé. Lo que sé es que antes siempre buscó un camino propio del 2004 para adelante cuando jugó el Partido Nacional. ¿Y qué valoración política o proyección le ubica usted a Beatriz Argimon, que sin duda es una de las figuras políticas que más cerca se pone de los valores wilsonistas dentro del Partido Nacional? Hablamos mucho con Beatriz, estamos en ese proceso. Es de los pocos dirigentes que queda en ese espacio. Y ojalá podamos encontrar un acuerdo, porque las opciones son esas. O Beatriz hace su camino propio y lanza su candidatura, o vamos juntos en una de ellas, o el acuerdo es con alguna de las dos corrientes o de los dos candidatos de esta corriente de la que hablábamos. No hay muchas más opciones. No parece haber espacio para las dos separadas, no parece haber espacio. Bueno, pero precisamente el tiempo va acomodando esas cosas en el camino. Vamos a ver. Me quedó una duda de lo que hablábamos antes. Sartori en aquella campaña interna creó todo un aparato. ¿Podría haber un acuerdo con el sartorismo después de aquel enfrentamiento? Bueno, hemos trabajado mucho en limar aquel enfrentamiento y Juan Sartori ha entendido mucho lo que es la política y lo que es un partido político y convivir en él, y hemos avanzado en los encuentros. Hoy es un disciplinado dirigente del Partido Nacional. Lo que ha definido, por lo menos lo que me ha comunicado a mí, es que no va a ser candidato y que no tiene definición hacia el futuro. Seguramente va a intentar volver al Senado desde alguna estructura propia o en acuerdo. Pero le hemos planteado cuál es nuestro camino y no hemos vuelto a conversar. No va mucho al Senado Sartori, ¿no? En realidad es como, usted dice, es un dirigente muy disciplinado, pero hay algunas dudas ahí. Dije disciplinado, no dije aplicado. Pero su banca está siempre ocupada. No, no, claro. Siempre está, siempre acompaña, siempre su suplente es también un buen compañero, presente siempre, esté ocupando la banca o no, porque a veces no ocupa el lugar formalmente, pero viene a las bancadas, participa de todo el proceso, y su banca es una banca del partido. ¿Pero usted cree que Sartori le aportó al Partido Nacional el perfil de político que el Partido Nacional espera tener dentro del Parlamento? Sartori le aportó un 22% en la interna y después sacó una banca de diputados con sus características bien diferentes que a nosotros los políticos tradicionales nos hacen preguntar muchas cosas, de nosotros mismos. Hay un espacio ahí en el electorado novedoso y nuevo que mira cosas que no son las que nosotros atendemos y Sartori fue capaz de captarlas. Creo que, y ganamos el final por 30.000 votos. No podemos perder nada, esa es nuestra valoración. Hay que tratar de contener todo lo que tuvimos y si es posible crecer. Cada uno tiene que hacer su tarea, nosotros queremos hacer la nuestra, si es con Sartori, si es con Beatriz, si es con algún otro compañero, mucho mejor. Y por eso, por la patria consulta y da tiempo, porque no solo se trata de salir solos, todavía tenemos expectativas de salir con algunos acuerdos. Entonces, la respuesta que hacía Leo de si con Argemón es uno u otro, no está... No, para nada, para nada. Beatriz está haciendo su proceso, está formando mesas departamentales, consultando a sus compañeros, nosotros a los nuestros, ya nos sentaremos a conversar ya en otra etapa seguramente. Y la definición que tome, que entonces en mayo se termina el proceso de discusión y eventualmente en junio lo haría un congreso, un anuncio, es una decisión que sería definitiva. No estaría aquello de, eventualmente, si las encuestas no marcan lo que se espera, terminar bajándose y plegándose a alguna de las otras candidaturas. Es el punto de no retorno. Cuando un avión sale, pasa un lugar cuyo combustible no le da para volver. Ese es el punto de no retorno. Cuando pasó un punto tiene que ir a destino. Nosotros, una vez que tomemos esa decisión, vamos a pasar el punto de no retorno. Si la tomamos, es para seguir adelante. Más allá de lo que es la especulación de... Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que sentimos que tenemos que hacer por el bien del partido y el colectivo. Si tenemos un lugar para defender, una postura para defender, no importa cuánto ocupe, no podemos tomar decisiones para ganar exclusivamente. Si ganamos, mejor. Pero me parece que tenemos que cumplir con nuestra obligación dentro del partido porque el partido tiene que representar a la mayor cantidad de blancos, de nacionalistas en la interna. Y me parece que nosotros representamos a algunos que no se verían representados paramilitar contentos y activos en las otras opciones. ¿Sabes qué? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el uso que se le dio a la figura de Wilson dentro del partido nacional después de que muere. Estamos hablando de unos políticos a nivel nacional que tenían una profunda aceptación, un caudal electoral muy grande y sin embargo el wilsonismo después de que muere, nunca pudo capitalizarlo de la manera de sacar el mayor potencial que tenía esta enorme figura a nivel nacional ni para ganarle al herrerismo y por consiguiente tampoco para ganar una elección. Por lo tanto, ¿hay una autocrítica sobre cómo se pudo potenciar más a nivel electoral una figura tan importante como Wilson que no se hizo? Es todo un tema. Wilson muere en marzo, 15 de marzo del 88, las elecciones fueron en el 89. Wilson tenía 21 diputados, 6 senadores. La militancia, la mística, era imponente aquello. Un año y poco después de su muerte quedamos con un senador y un diputado. Pero ganamos la presidencia de la República, la ganó la Calle Herrera, que capitalizó el posicionamiento que Wilson hizo del partido y fue el liderazgo sustituto más allá que no era de su propio sector. Son cosas bien curiosas que hay que analizar. En aquel momento yo me hacía la pregunta, me acuerdo, yo era muy joven, y me preguntaba, decía, ¿pero qué pasó? En un año los wilsonistas se hicieron lacayistas, se hicieron guerreristas. Pero no es lo que la gente razona. Vio que el partido estaba maduro y pronto para gobernar y vio que la persona que ocupaba ese lugar con las características del líder para hacerlo era la calle y votó la calle. Después surge... Pero quedó como devaluado, ¿no? Porque quedó como devaluado ese uso. O al revés, era tan grande, tan grande, que cualquiera que se le arrimaba lo comparabas y estaba muerto. Pobre Sumarán, lo adoré. Milité con él y estuve con él en esa elección donde nos fue muy mal. No sacamos ni un diputado, Montevideo, ni uno. El diputado fue Juan Raúl, por sublema. Nosotros yo iba con lo que era la estructura tradicional de Por la Patria. O sea, pero claro, la gente lo comparaba con Wilson. Tenía ese drama. Y claro, nadie pasaba ese examen. Entonces, a la calle no lo comparaban con Wilson porque venía del otro lado. Lo comparaban con sí mismo. Son procesos que se dan. Pasó el tiempo. El erranismo también. Después que se muere Herrera, el erranismo pierde siempre, hasta la calle. Y el Wilsonismo hasta la rañaga. El Partido Nacional perdía. Perdía, pero adentro del partido las figuras no procedían de ahí. De hecho, Wilson lanza su candidatura en el 71 cuando logra la incorporación de importantes herreristas. Es decir, cuando logra la incorporación de Santoro, de Ortiz, del Toba, Gutiérrez Ruiz, decide ser candidato. Eran los herreristas con los que acordó. Tiempo después de que muere Wilson, surge la figura de Jorge Larrañaga, que viene de ese tronco. Y saca el 35% de los votos. El 35% del 2004. Gana la interna primero, se la gana la calle. Y saca el 35%. Nunca más volvimos a sacar el 35%. Le tocó competir con Tabaré Vázquez, en el 2004, después de la crisis del 2002. Y tuvo una performance directora magnífica. Luego eso se fue deteriorando. El partido pierde hasta que resurge la figura de la calle Pou. Que incorpora gente que venía de la corriente de Wilson. O sea, el partido también se va nutriendo de esas dos corrientes. Pero hoy requiere hacer lo que hizo siempre, tener sus dos corrientes que sean competitivos. ¿Hay algún exponente joven como Santiago Gutiérrez Silva, que parece estar alzando la bandera de Wilson con más fuerza de lo que se ha alzado en las últimas décadas? Maravilloso. ¿Tiene alguna expectativa del futuro electoral que puede tener Santiago Gutiérrez? Bueno, Santiago es un dirigente de la 250, de Por la Patria en Montevideo. Lo hace muy bien. Y además, junto a un grupo de jóvenes muy, muy activos y muy eficientes, están pensando cómo se presentan en esta elección, dentro de la 250, pero con perfil propio. Y nosotros le damos para adelante. Yo a Santiago lo apoyo mucho, como a otros jóvenes. Yo en el directorio del partido, que a veces tiene esa imagen tan solemne, estoy acompañado por Santiago Gutiérrez, que tiene 28 años, por Aparicio Sarabia, que tiene 22 o 23, que es su director del INJU, también un muy dinámico dirigente joven, y por María Eugenia Elso, Edil, de 33. Toda gente súper joven con la que aportamos otra visión. La verdad que son muy removedores en sus intervenciones y sus propuestas. Santiago está elaborando una para el 20 de mayo, que es una fecha complicada para el partido, porque es la fecha en que asesinaron al Tova y a Michelini, junto a otros dos uruguayos, pero también es la fecha en la que se hace la marcha de los desaparecidos, fecha en la que tensionamos posturas con la izquierda, aunque compartimos una parte. Y Santiago tiene un rol dentro de nuestro grupo para esas tareas. Yo creo que hay que promover esta gente joven, que nos supera a nosotros en algunas visiones, que nos cuesta mucho a veces aprender. Yo me quedo pensando en ese cataclismo que tuvo por la patria, que como decía, no llegó a un diputado en la elección. Un diputado. O un diputado. Y han estado sobrevolando los temas históricos ahora de vuelta con esto del 20 de mayo. Creo que estuvo ahí el parteaguas de la ley de caducidad, que el votante de Wilson mucho no lo entendió. Es así. Lo que pasa es que Wilson contaba que él iba a ser candidato y tomó una postura que obviamente lo llevó a liderar un proceso, se le fracturó por la patria, ahí nace la Unión Blanca Popular, se le van un senador y seis diputados. Nunca más salieron ni senadores ni diputados ninguno de ellos, también es verdad. Y Wilson pensaba ser candidato. Obviamente hubiera sido todo diferente porque Wilson lo hubiera podido explicar bien y se había reconciliado con el gobierno, con la postura del gobierno. Wilson siempre nos decía a nosotros los militantes que éramos muy rebeldes y veníamos de una época de muchísima confrontación con la dictadura. Un día nos juntó a todos, me dijo a mí, yo era el secretario general de la Juventud, juntalos a los principales. Nos sentó y nos dijo muchas cosas. Pero recuerdo que nos dijo, bueno, a mí los muchachos, a lo mejor nos encanta estar en las cuchillas. Pero les quiero decir algo. Desde la oposición uno se puede impedir, se puede proponer, se puede condicionar, hasta se puede conseguir algo. Pero para cambiar el país hay que ganar. Cambia la cabeza, tenemos que ganar. Y puso al partido a ganar. Obviamente, él pensaba que iba a ser ese candidato que yo creo que ganaba. Ganó la calle, hubiera ganado él y todo hubiera sido distinto. No pudo ser así. Y la ley de caducidad que además se plebiscitó después de que Wilson muere, hace un quiebre en mucha militancia de donde yo venía, que era de la militancia gremial y social. La Secretaría de Asuntos Sociales, que era un germinador enorme, se quebró. Ahí hubo mucho militante sindical, social, estudiantil, que se lo fue. Esa es la verdad. Wilson no estaba, no pudo retener. Y hoy el partido en esos ámbitos tiene poca presencia. Poca. Poca presencia. Poca presencia y es un tema no menor en la interna del partido. Nuestro vínculo con el movimiento social y es una de las diferencias importantes entre el realismo, Wilsonismo, gobierno y nuestra visión. ¿Qué hubiera sido tan distinto si hubiera ganado Wilson y uno en la calle Herrera? Ah, muy difícil de hacerte... Te digo porque recién lo dijiste, entonces... Sí, bueno, hablando con la ley de caducidad, creo que hubiera sido muy distinto lo que hubiera pasado después. Porque la ley de caducidad dejaba algunas puertas abiertas... La aplicación del artículo 4. ...que las había dejado abiertas Wilson. Lo que aplicó el expresidente Tomaré Vázquez, por ejemplo. Capaz. Capaz con otra visión y con otra autoridad para hacerlo. Ahora, Wilson era un hombre que tenía como idea central remover las estructuras. Y tenía un liderazgo que era capaz de cuestionar los estatus cubos vigentes entendidos como sólidos e inamovibles. Y él era capaz de ir contra ellos. Creo que la visión de desarrollo hubiera sido muy diferente a la que llevó el partido en ese momento. Pero bueno, no me quejo de aquel gobierno. No sé si el 21 de abril le ardieron muchas las orejas. Quizás sí le ardió el celular. Tuvimos una entrevista con el senador Charles Carrera aquí en Desayunos Informales. Entre otros temas estuvimos conversando sobre la comisión investigadora a propósito de su gestión como director general de Secretaría, las actuaciones en torno al hospital policial que además usted está llevando adelante. Si le parece, vamos a escuchar un poco de lo que él decía a propósito de cómo estaba funcionando la investigadora y algunos apuntes en torno a su actuación en concreto. Porque el ministro del Interior en julio del año pasado ya hizo una opción de en qué sistema se va a discutir esto. Porque hizo una denuncia penal. Y cuando se hace una denuncia penal, por eso es que nosotros reconocemos la inexistencia de esta comisión investigadora, a la cual ya les aviso que no pienso concurrir. Le estoy dando una primicia. No voy a concurrir. Si me dan vista, no la voy a contestar. No sé cómo la van a terminar. Y si cuando la terminen y haga una resolución, la voy a recurrir al TSA, como ahora estoy yendo camino a recurrir la creación de esta comisión investigadora. Porque esta comisión tiene fines políticos. Lo otro es, el cargo que yo ocupaba, que era un cargo particular confianza, no es uno de los cargos pasibles de responsabilidad ante el Parlamento Nacional. Es el del ministro, son los cargos políticos. ¿Qué razón tiene que ser una comisión investigadora? Si ya está en la justicia, de perseguirme, de amedrentarme. Ese es el objetivo. Bien. ¿Qué dice a propósito de eso? Que es una lástima que no vaya, como dice la comisión investigadora, porque estas cosas que nos manda a decir por los medios las podría decir en la comisión. Es el lugar donde naturalmente tiene que estar. Obviamente que es una comisión con fines políticos. Sí, estamos en un órgano naturalmente político. Y además, recorre el camino tradicional. Un año antes, el Frente Amplio hizo denuncia penal contra el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y al mismo tiempo propuso y votó una comisión investigadora y las dos cosas se van al mismo tiempo. Ahí no había problema. Estaba en la justicia y estaba en el ámbito parlamentario. Cuando le toca hacer investigado un porcentaje, un tiempo de gestión del Frente Amplio, porque no investigamos a Charles Carrera, investigamos la gestión y hechos con apariencias irregulares, entonces le molesta. No va a ir. A lo mejor no ir significa tener un desacato con el propio Senado. Tiene que pensar muy bien lo que está diciendo. Nosotros lo vamos a pensar también. ¿Qué implicaría eso? Bueno, el incumplimiento con las obligaciones que el propio reglamento nos manda. ¿Por qué no va a ir? ¿Por qué no va a hablar por la prensa? Nadie está obligado a ir a las comisiones investigadoras parlamentarias. Bueno, no está obligado un funcionario público, pero si el Senado cita a un senador y el senador no va, hay que mirar con atención al reglamento. Pero no entremos en ese tema. Lo delizó usted. No, no, no. No quiero entrar todavía. Estoy contestando lo que el senador decía, que no piensa ir, que piensa recurrir, que tiene intencionalidad política. Hay hechos de apariencia delictiva. El ministro cuando los encontró a denuncia de los hermanos Hernández, o del alcalde, mejor dicho, de La Paloma, del MPP, ingresó a conocimientos de la circunstancia, hizo una investigación, y frente a la investigación aparecieron hechos que denunció penalmente. ¿Qué iba a hacer si no los denunciaba penalmente? Y a partir de eso surge la investigadora, que por suerte surge porque están apareciendo elementos nuevos. Tenemos lo de Víctor Hernández. Todavía no sabemos bien de dónde salió la bala, qué pasó, por qué pasó. Charles Carrera, en su beneficio, dice que la bala salió de la casa del comisario y por eso actuó como actuó. Los peritos del propio ministerio, cuando estaba Charles Carrera, director general, dicen siete peritos que no pueden asegurar que la bala haya salido de allí, no tienen elementos, no tienen la bala, no encontraron casquillos, no hay arma, no hay un testigo que diga que salió de ahí, y la dirección de la bala depende de cómo estaba parado Víctor Hernández. Puede haber salido de cualquier lado. Por lo tanto, no sé por qué afirma eso, quizás para justificarse. Ahora, lo cierto es que después se tomaron medidas, que son las que estamos investigando. 12 de diciembre del 2012 fue el hecho. Ahí Víctor Hernández lo internan en el Clínicas y lo atiende en ocho meses. 12 de diciembre del 2012. 3 de enero de 2013, unos días después, le empiezan a pagar un sueldo. Tenemos todos los datos, si quieres se los muestro. Tengo los recibos firmados por Charles Carrera, porque dijo que yo mentía. Por lo que no miente son los papeles. A propósito de eso, él lo que decía es que la documentación, entre otras cosas, se había guardado y se tenía por una orden suya. No hay documentación, no hay resolución. No hay resolución. Lo que hay es... Usted dijo aquí en el programa que el director del hospital había guardado los recibos y los se presenta. Ahí está. Lo tengo acá. Carrera es que esa documentación se haya guardado por orden de él. A ver, dos cosas. No hay una resolución que diga págese. Hay un jefe de tesorería que dijo yo no puedo pagar esto porque tengo que desviar fondos. Deme la orden. Y por escrito. Y todos los meses, Charles Carrera le da la orden por escrito. Tengo aquí la investigación. Mientras hablemos, ahora se las busco. donde se establece que ese es un rubro presupuestal. Establece cuál es el artículo del presupuesto que dice rubro, canasta de fin de año de los policías. Y dice que los tickets se compran exclusivamente para ese fin. Charles Carrera dijo acá que cuando sobraban se repartían para otras cosas. Eso no es verdad. Y si se hacía eso es más grave todavía. Tienen un solo objetivo presupuestal. Si sobran, se devuelven. No se pueden. Es decir, como tengo esto, se lo doy a mis amigos. Se le pagó 20.000 pesos por mes de salario desde enero del 2013 durante tres años y medio a un civil desviando fondos que eran para la canasta de fin de año de los policías que cobraban una vez por año. En ese momento el que cobraba más cobraba 5.900 pesos y al señor Víctor Hernández se le pagan 20.000 por mes. Eso, lo que tenemos documentado, son los recibos de que se pagaba, no la resolución que nunca se hizo. Acá Charles Carrera en ese mismo programa habló sobre este tema concretamente, sobre los recibos. También habló sobre el tema de cómo se lo catalogaba a Víctor Hernández a la hora de ingresar al hospital policial, que está en la versión que dice que se lo puso como suboficial. Él dice que no. Vamos a ver lo que decía Carrera en ese momento. Landín es un mentiroso. Eso en primer lugar. Gandini no fue capaz de leer ningún expediente. Porque los expedientes judiciales todavía no llegaron a la comisión. Están haciendo tertulias en esa comisión que para mí es inexistente. ¿Han recibido gente? No, no, no. Han recibido personas. Pero tú si vas a hacer un trabajo serio en una comisión, tenés que recibir los expedientes judiciales. Los tenés que leer. Los integrantes de esta comisión todavía no recibieron los expedientes de la justicia penal de Rocha y los expedientes civiles. ¿Cuál es la mentira? Pero es un mentiroso como plantea el tema, Leo. ¿Cómo te lo plantea? Porque eso quedó documentado por una orden mía. Porque cómo yo voy a retirar... Quedó todo documentado. ¿Cómo se van a retirar valores de una tesorería sin dejar documentado? Eso es una mentira de Gandini. Entonces para mí es inadmisible. ¿Se lo hizo poner como suboficial? No, no se lo hizo poner como suboficial. Porque también no estudió cómo funciona el sistema. Porque tú cuando autorizás en forma excepcional que el director de sanidad lo pueda hacer, el sistema te crea la categoría suboficial. ¿Qué dice Gandini? A ver, primero no voy a calificar, ni menos descalificar a un senador de la República que en su momento presentaremos los documentos. No va por ahí. Me dice mentiroso, yo lo que voy a hacer es poner acá. Acá tengo el documento, dice con respecto al rubro que dicho pago fue asignado surge de la partida presupuestal que asigna la Contaduría General de la Nación al Ministerio del Interior para realizar dicho gasto. Respecto a la finalidad, destino, los tics de alimentación se adquieren para cumplir con el beneficio canasta de fin de año establecida por la norma legal de acuerdo al instructivo. Acá aparece la ficha del señor Víctor Hernández, yo le voy a dejar todo esto porque a mí se me dijo mentiroso acá, entonces yo voy a poner documentos. Acá entró el 24 de julio del 2013 ingresó. El 3 de enero del 2014 vuelve a ingresar. ¿Por qué? Porque para Navidad lo mandaron para la casa a La Paloma, a él y a su hermano en un vehículo oficial para que pasara La Paloma. Vuelve el 23. Perdón, el 3 de enero del 2014. Y ahí ingresa, recién hay, como oficial subayudante. Todo el tiempo anterior estuvo sin registro. Y de esto tenemos todas las pruebas aquí. O sea, entró. Punto. Esto nos lo dijo el doctor Anzalone, está en la versión taquilgáfica, era el director de Sanidad. Hubiera sido bárbaro que algún Frente Amplista tuviera la comisión para preguntarle, pero Charles Carrera no tiene quien lo defienda. Las tres sillas del Frente Amplio están vacías. El doctor Anzalone dijo, me resistí a la internación porque no corresponde. Recibí orden directa del director general para internarlo. Estas internaciones, que hay que autorizarlas, son por periodos breves. Cada tres o cuatro meses reiteraba que no podía estar internado allí él y su hermano. y todas las veces se me dijo que tenía que seguir internado. Acá tengo oficial su ayudante, pero el anterior no está. Ahora, nos ponemos a investigar todo esto y encontramos que no fue ni el primero ni el único el señor Víctor Hernández. Un civil que nada tenía que ver con el ministerio, que recibió durante tres años y medio internación gratuita, hasta de los ojos lo operaron. Él, su hermano, el servicio de hotelería, y además se le pagó durante tres años y medio un salario equivalente al de un agente. Nos empezamos a encontrar que esta era una práctica en el entorno del ministro Bonomi. Y la primera persona que usó esto, también me dijo mentiroso, fue la esposa, la esposa del senador Charles Carrera. Y no es verdad que utilizó esto en la puerta de emergencia. Lo utilizó durante dos años. Acá yo tengo todo el expediente. Sobre esto también ahora hay denuncia penal. Y mire cómo registraron. Acá tengo la carátula de la historia clínica. La historia clínica la tenemos, pero la carátula sí. Y la registran como Epifanio Puente de Carrera. Mi mamá firmaba así hace 60 años con el apellido del marido. Nadie se registra así. ¿Sabe por qué registran así? Para que sepa que es la mujer del jefe. La duda que se me genera sobre esos puntos que usted señala es si lo que estaba de fondo no era una diferencia de interpretación respecto en el gobierno anterior de que efectivamente los familiares de los funcionarios y de los dirigentes o los directores del ministerio podían efectivamente atenderse. No hay ninguna interpretación, ninguna posibilidad de interpretación. Pero además Jorge Vázquez que era su secretario nunca interpretó eso. Ni él, ni sus secretarios, ni sus amigos. Parecería que Bonomi sí. Bonomi sí. La esposa de Bonomi también que era diputada tenemos acá. El otro día nos lo confirmaron, nos lo confirmó el director del hospital en ese momento y el director de sanidad de ese momento. La directora del hospital en comisión dijeron le dijimos a la señora Susana Pereira que ella no podía usar el hospital y nos dijo que lo iba a usar igual y dijo era un despropósito que la mujer del ministro usara el hospital policial y lo usó durante siete años. Lo tenemos acá registrado. ¿Por qué? Tenía una mutualista. En su salario a los que usan el policial le descuentan el 4%. A los demás Charles Carrera el ministro todos los que aquí lo usaron les descuentan FONASA y eligen un prestador público o privado y todos ellos tenían un prestador privado. Le preguntamos al doctor Anzalone ¿y por qué entonces iban al policial? Y nos dijo porque en el policial la mujer la esposa del director no tenía que esperar un mes para que le dieran especialista siempre había cama y medicamentos obviamente era por eso porque en el sector privado hay otros tiempos obviamente ahora no hay ninguna duda la señora de Carrera Carrera ingresó al ministerio el primero de marzo del 2010 el 14 de marzo la señora de Carrera ingresa a la emergencia y acá yo tengo el ingreso y acá esto es lo que desmiente lo que dice Carrera ingresa el 14 de marzo del 2010 14 días después el doctor Geus que era director pone informa para orden ministerial ingresar al AE al área de emergencia orden ministerial mire como registra vio lo que dijo que el sistema es colocado automáticamente bueno registra calidad no usuario grado no corresponde así registra el 14 el 16 vuelve a entrar como registra calidad autorizado grado oficial subayudante esto es una falsificación ideológica que alguien hizo de un documento público donde se le da carácter como se le dio a Víctor Hernández pero esto fue antes de policía a una persona que no es si fuera policía no hay que autorizarlo entra se lo autoriza porque no lo es y se le da grado policial para que circule esta es la verdad la que está en los papeles quien quiere que le diga Gandini tenemos que cerrar pero me queda una pregunta bastante obvia y es acerca del caso del senador Gustavo Penadez a fines de marzo tú saliste públicamente a respaldarlo lo que quiero preguntarte es si sostenés esa postura digamos pública y que es lo que te llevó a hacerla a que vivo en un país donde rige el Estado de Derecho y sigue siendo inocente toda persona hasta que se demuestre lo contrario Penadez es una persona a la que conozco hace muchos años merece todo mi respeto es un muy buen legislador ha dedicado su vida a la tarea partidaria y sobre todo institucional él dijo ante la prensa y nos dijo en la bancada todo lo que se dice de mí es mentira yo tengo que dar la oportunidad de creerle también nos dijo el día que me cite un fiscal pido licencia y si hay algo más voy a renunciar a la banca ¿qué más puedo hacer que decir creo en la palabra de Penadez en la que he creído siempre yo mi partido y la oposición porque es el gran negociador y las negociaciones en el Parlamento no se hacen bajo firma se hacen bajo palabra reúne el respeto de todos yo le doy la oportunidad ¿y qué opinión le merece las denuncias que ya han sido constatadas ¿cuáles? no las tengo claras bueno hubo una que fue a través del consultorio jurídico del acto yo lo que escuché de Juan Raúl Williman fue que no hubo hubo consultas en el instituto y dijo no hay denuncias hay personas que fueron citadas por la fiscal que está haciendo una labor de oficio si alguien de los citados nombró a otro la fiscal cita a esa persona pero aún no hay denuncias dijo bueno y estos testimonios que trascendieron ¿qué opinión le genera? son testimonios yo me quedo con esos testimonios los miro con mucha atención y preocupación pero también me quedo con el de PNAD que ante todo en los bancadas de senadores nos dijo me voy a defender voy a hacerlo donde corresponda no voy a perjudicar al partido voy a tomar las medidas para que eso no suceda pero no es verdad lo que se dice de mí entonces dejemos que la justicia actúe entre tanto yo a la persona que conozco hace tanto tiempo tengo que darle una cuota de crédito si me engaña será otra cosa pero hoy por hoy no hay denuncias que yo sepa hay una actuación de oficio que me tiene muy atento por eso escucho lo que dicen todas las partes de este tema no se filtra como de otros así que yo lo que hablo es lo que escucho por la prensa senador Gandini muchísimas gracias por estos minutos con nosotros muchas gracias ahora vamos a hacer